Vice jefa del gobierno porteño, María Eugenia Vidal, poniendo en marcha la red Empleo Jóven. ¿En qué consiste? Bueno, estamos con Nico acá en la esquina de Paraguay de la Facultad de Medicina y estamos en otras sedes de la UBA y de otras universidades poniendo estos pequeños stands para que todos los estudiantes puedan acercar su currículum y nosotros a través del contacto con empresas y consultoras darlos a conocer. ¿Qué te parece este sistema? Me parece bastante bueno para la gente que está buscando trabajo, sobre todo los jóvenes que no tenemos muchas posibilidades. Mirá, me interesa, me interesa mucho, así que llevo el folleto para presentárselo a mi hijo y bueno, veremos qué pasa, me interesa mucho. Me parece muy bueno porque a los jóvenes nos cuesta conseguir trabajo, así que es una buena política. Nicolás, director de Política de Juventud, ¿cómo continúa este plan de Empleo Jóven? Bueno, esta semana vamos a seguir acá en Medicina, Económicas y Odontología de la UBA y después vamos a ir variando, vamos a seguir por la Facultad de Derecho. La última semana se acercaban unos 800 jóvenes que ya los sumamos a la base de datos para la Bolsa de Empleo y les vamos a estar mandando información acerca de una feria de empleo y sobre los talleres de orientación vocacional y profesional. Bueno, que estamos muy contentos de lanzar esto, que todos aquellos que sepan y que te pongan en contacto con nosotros, que le transmitan a otros que exista esta oportunidad, que sabemos que conseguir el primer trabajo es muy difícil y por eso el gobierno está dispuesto a acompañar el proceso y ayudarlos.